Eso es lo que era PPK siempre. El abogado, el señor joriconsulto dice, no ha lavado porque el origen no es ilícito. Claro, es que la plata de Odrek no tenía origen ilícito. Odrek era una empresa formal que te pagaba plata. El problema es que cuando te pagan la coima, tú tienes que saber, número uno, coima, coima es, porque te están coimeando, eso sí lo sabía PPK. Pero, ¿por qué dicen que lavado? Porque el origen no era ilícito del dinero. Pero a PPK le ponían una plata allá en Miami, sea en First Capital o en Westfield Capital, y el de ahí le pasaba una empresa que se llamaba Dorado Asset Man, Asset Activos Management, y se compraba cosas. Pero el fondo del asunto es que lo coimeaban, porque PPK era coimero, pero se burlaba tanto del Perú que decía, estos cholitos que van a saber, no saben la diferencia entre offshore y etc. Nada más ponme mi plata y yo vengo, meto un floro, tengo mi programa en RPP, yo soy PPK o lo que se me da la gana. Perú era su banca inversión. Hasta que quería ser presidente, yo quiero ser presidente, quiero, quiero, y fue presidente. Salió con Ollantumala, con Nadín, con los cabiares, porque para él el Perú era su banca inversión. Y conseguía proyectos y cobraba su billete. Pero claro, cuando eso lo hace un cualquiera, no pasa nada. Pero cuando lo hace un funcionario público, eso se llama COIMA. Si no olvídense, pues, todos los presidentes tendrían a su patita, a su empresa, que cobra, y decir, no, no es mía. No es cierto. O mejor digo, es mía, pues yo no sabía lo que estaba pasando, porque yo tenía una muralla china. Y yo tenía una muralla china, su sepúlveda. Y está. Entonces, ya sé que no va a cumplir 35 años. Pues ahorita están en el correo que te chapo, porque van a comenzar en el control de la acusación, PPK va a tener que comenzar a hacer memoria de lo que hizo con Toledo. Y Toledo va a hacer memoria de lo que hizo con PPK. Y va a comenzar una tiradera de dedo tremendo. Por eso hay gente que se quiere borrar del Perú. Porque Toledo sabe que si comienza a hablar de los negocios de PPK, van a saltar zapos y culebras, y se van a poder abrir carpetas fiscales de lo que no ha prescrito, y que es un montón de cosas, porque ahí sí hay lavado activos. Porque una vez que te dan la COIMA, que sabes que es COIMA, y tú repartes a los demás, al ministro, al viceministro, a tu lobista, a tu hallallero 1, a tu hallallero 2, ahí tu origen ya es ilícito. Porque tú ya sabes que eso es COIMA. Cuando a PPK le entra la plata a una cuenta y la pasa a otra, y la pasa a otra, él ya sabe que esa parte es ilícita. Y el origen es de su propia cuenta. ¿Entiendes? Es esa parte la que no cuenta el abogado. Y si PPK de ahí comienza a repartir, porque esas cuentas de Dorado Asset Management, o de First Capital, o de Westfield Capital, también repartirá plata. Por eso entra a tallar la señora Gloria Kisik-Bagner, la hermana de Drago Kisik. Por eso ha metido hasta el pobre chofer, porque los gastos de la casa se lo dan al chofer. Gastos mínimos, 7 mil, 8 mil dólares mensuales. No es nada para alguien como PPK. ¿No es cierto? Pero esa es la verdad. Eso es lo que pasó. Y ahora el señor está viejito, pobrecito. Tiene unas entrevistas de una hora. Entrevistaron al hermano en RPPK. Este, RPPK lo salió el hermano. Esta acusación es estupidez. Cualquiera que sabe esto, sabe que es una bullshit, whatever. ¡Ach, asshole! Pero Anito es mierda, ¿no? El hermano, Miguel Kuczynski. El señor sabe lo que es su hermano. Yo lo entiendo humanamente como su hermano. Pero el señor sabe también, ya que sabe tanto de estas cosas, que para que alguien te pague una asesoría, una consultoría de 200 mil, 300 mil dólares, tienes que ser pues McKinsey, Deloitte & Touch. Y para hacer asesoría financiera de un proyecto del tamaño, del trabase de Olmos, o de H2 Olmos, o de vías nuevas de Lima, o la interoceánica, necesitas proyectistas, ingenieros, electricistas, financistas, contadores, expedientes, idas, vueltas, años de trabajo. No una cuenta corriente con una secretaria ricotona que toma sus chelas en Collins Avenue. Y así, lo que están buscando los caviares es que a PPK le den un resquizo chiquititito, que le levanten el impedimento de salida y se la recontrapica. Eso es todo. En el Interim ahora, Toledo le va a comenzar a tirar debo a PPK y a los otros más. Por eso los caviares quieren que se muera Toledo y se muera PPK ya mañana. Y si pueden matar a Patricia Benavides de paso, también.